6 grados y 7 décimos, la temperatura en la plata con un cielo algo nublado, 9 de la mañana, 33 minutos, estás en Mañana Sin Filtro. Sí señor, estás en Mañana Sin Filtro y estamos metiéndonos en la política, obviamente, porque dentro de un ratito se van a presentar los avales y Randazzo va a pasar a ser, tal vez el rival de Cristina, se llegará a un acuerdo. Bueno, qué tal si charlamos con aquellos que están muy cercanos, en este caso el flaco Randazzo, y es Santiago Montoya, alguien ya amigo de la casa, dirigente político peronista, y bueno, que ya tiene antecedentes varios y muy importantes aquí en la provincia de Buenos Aires. El gusto de saludarlo, Walter Casamayo, ¿cómo le va? Hola Walter, ¿cómo está? Qué gusto de escucharlo. Bueno, te voy a tutear obviamente, porque ya a esta altura somos más que conocidos. Totalmente, nos vamos a tener que comer un bicho en algún momento. Cuando guste, si nos deja Baudry, cuando guste, porque, viste, es medio complicado. Claro, quiere comer él solo. Y, viste, es terrible esto. La verdad que es un día importante, ¿no? Los avales se presentan, se planta bandera y se dice, bueno, nosotros queremos competir en las PASOS. Ustedes, que obviamente lo están acompañando al flaco, ya lo habían anticipado, lo venían trabajando, y bueno, ¿cómo está hoy el día? Es un día muy especial para ustedes, ¿y qué es lo que esperan a partir de ahora? Yo creo que es realmente un día que puede ser histórico, eso es lo que estamos buscando. Para empezar se terminan las especulaciones, ya basta con que si puede haber una unidad, que si puede haber una lista de entendimiento, que si va a haber realmente que van a llevar a cabo las primarias. Bueno, entonces con esto se termina la primera parte del chamullo y espero que empiecen a tomarlo a Florencio, al espacio político que lidera, y a todos nosotros nos empiecen a tomar más en serio. Porque hace muchos años que me vienen preguntando qué tipo de peronismo se imagina para adelante, si el peronismo tiene lugar en la política argentina, y yo estoy seguro, pero absolutamente seguro, que el peronismo está llamado a jugar un papel muy, pero muy importante en el futuro de los argentinos, un papel positivo para realmente poder concretar aquello de la justicia social. Pero también hemos venido planteando que para poder tener esa proyección de futuro debe pasar por un proceso que lo modernice, que recupere el peronismo en la capacidad de transformar. Y me refiero a histórico porque la presentación de los avales termina con todo el chamullo y las especulaciones y demuestra a todos, especialmente, digamos, a todos los interesados en la primaria, que aquí, Walter, lo primero que tenemos que plantear es, recordemos que esto no es una interna, esto es una primaria, quiere decir, todos los ciudadanos interesados en que se genere en la Argentina un futuro, una alternancia, y cuando hablamos del futuro, por supuesto que hay una escala muy importante en 2017, pero en el futuro del 2019 en adelante, si queremos la alternancia, entonces participemos en que este espacio político pueda dar vuelta a la página y pueda abrazar a través de la elección de la gente en las primarias un proyecto político que tiene núcleo peronista, pero con un corte transformador, fíjese el rasgo institucionalista, porque acá no hay entendimientos de dirigentes, ni siquiera las PASO anterior fueron así, porque las PASO anterior finalmente fueron aprobadas en mesas de dirigentes, acá no hay interés por parte de un sector en hacer las primarias, pero en ejercicio de los derechos que da la ley, hoy se presentan los avales para finalmente concretar eso. Yo hago hincapié en todo ese proceso de presentación de avales, y hago entonces un llamado, tanto a los dirigentes como a los simpatizantes y a los no simpatizantes, a que empiecen a prestarle atención todo lo que ese espacio político que lidera PASO tiene para darle a la Argentina, y para empezar a tirar una puntita y no hablar yo solo, estamos trabajando muy fuerte en todos los temas que hacen al bienestar de la gente, y en el caso particular mío, dado el impacto, el condicionamiento que toda la gestión fiscal que no consigue acomodar la macroeconomía le está generando a toda la economía argentina, junto a otras medidas, le está impidiendo la capacidad de crecer, la capacidad de generar empleo, le estoy planteando que aquí hoy, a través de la presentación de los avales, se empieza a tomar forma de manera institucional un espacio que lo que hace es reconocer y trabajar concretamente soluciones que hacen a la generación de empleo, a la llegada concreta de inversiones, y a la economía empiece a movilizarse y empiece a generar las soluciones que no llegan. Ayer, Santiago, en un acto de militantes aquí en La Plata, tuve la posibilidad de charlar con varios compañeros, y me decían que no les había gustado el tono con el cual Cristina Fernández de Kirchner se había referido a la posibilidad de que Randazzo sea candidato. Esto como que yo no puedo de alguna manera competir con aquel que fue, como si en realidad se siguiera sintiendo presidenta, y hoy por hoy, digamos que estamos en un mismo plano, porque las pasos permiten esto, que cada uno vaya por su lado sin ser uno más que el otro. ¿Cómo lo sintieron ustedes? No, yo creo que la primera sensación es la de la frase, largan, santos, en el que caballamos. Hace más de una semana, yo diría un par de semanas, la política argentina se está ocupando de Randazzo y de nosotros, que no tenemos, que no podemos, circulan encuestas ridículas que claramente están vinculadas a un determinado grupo político que nos desfavorecen, ignorando además las características de las primarias, y además no mirando que a futuro los niveles de rechazo impiden construir cualquier alternativa de una fuerza política que puede tener una transversalidad futura, pero que tiene el núcleo peruanista, condicionan cualquier posibilidad de construir una verdadera alternativa de poder. Es decir, me parece que la mejor síntesis fue aquella frase, si están hablando tanto de nosotros y realmente no hay posibilidades, si realmente estamos tan lejos, entonces ¿por qué se preocupan tanto? Yo creo que no, que sin haber empezado la campaña, primero los niveles no son esos, en segundo lugar, sin haber empezado la campaña, sin estar protagonizando shows mediáticos permanentemente, con un esquema de comunicación muy claro y basado en el avance concreto hacia la realización de las primarias, como el acontecimiento de hoy, de la presentación de los avales, esto nos está mostrando que verdaderamente ese es el espacio aquí, aquí está el futuro del peronismo, el peronismo con alternancia, el peronismo que recupera la capacidad transformadora, el peronismo de los dirigentes que no nos interesa estar en el poder, sino es para llevar a cabo un proyecto concreto que le acerque soluciones a la gente y que de esta manera tenga posibilidades de alternancia con el actual oficial. ¿Hay alguna posibilidad de que de acá a la definición de las listas pueda llegar a haber alguna unidad? Digamos que Cristina lo llame a Randazzo, ¿puede llegar a haber alguna posibilidad de que en definitiva se puedan unificar antes de llegar a las PASO o ya uno lo imagina como muy difícil? Es que nosotros estamos convencidos que las primarias le harían muchísimo bien unas primarias que no son consecuencia de una decisión de cúpulas como para simular que realmente se están llevando a cabo, una primaria genuina, donde hay dos espacios políticos que no están pudiendo converger con dos proyectos diferentes y que estamos llamando a la gente para que sea la gente la que decida cuál es el proyecto político del corte peronista que quieren a futuro. De tal manera que yo, la verdad que si puede haber un llamado o no llamado, eso entra ya dentro de lo que serían los espacios de interés periodísticos. Yo lo que le quiero transmitir es que lo que yo escucho aquí en las conversaciones con Randazzo, con Alberto Fernández, sé cómo piensa Julián Domínguez también, estamos totalmente decididos y convencidos de que lo que necesitamos es llevar a cabo estas primarias y que a la gente no le va a servir un proyecto político surgido de emprendimientos que no sea a la luz de la gente. Yo creo que lo que nosotros queremos es devolverle a la gente el protagonismo, que sea la gente la que elija. Y la gente cuando esté eligiendo esto va a estar eligiendo a un equipo que sabe cómo hacer las cosas y que está hace seis años, o hasta seis años hace que la Argentina no consigue salir de este estado, de esta suerte de estado catatónico. Tenemos una economía que está virtualmente en coma, que de vez en cuando tiene alguna compulsión, le aplican algún medicamento que es para las altas tasas de interés, pero que realmente no consigue ponerse de pie y empezar a caminar de nuevo. Y como nosotros somos un espacio de núcleo peronista, necesitamos recordar que el único gran ordenador de la Argentina, de la política, de todo el universo argentino, es el trabajo. Y la gente ya no quiere ni siquiera planes sociales, lo que la gente quiere es trabajar, repito, trabajar. Y nosotros con Florencio Randazzo estamos precisamente abocados en un proyecto que recupere la capacidad de la economía argentina de generar esos trabajos que la gente necesita. De unir, a su vez, de terminar con este flagelo de la informalidad, Walter, no puede ser que haya un 60 o un 62% de argentinos en una vereda, y un 38, un 40% en otra vereda donde las baldosas no están, donde cuando pisa una baldosa sale esa agua sucia y nos moja todo, donde del otro lado realmente embosca la vereda, pasan los vehículos y nos mojan. Entonces esa sería la informalidad. Nosotros estamos entonces proponiendo un proyecto político que se va a poner a consideración de la gente en las primarias y lo que vamos a tener de un lado es un grupo de gente que han demostrado a través de su carrera, con un liderazgo muy claro, de quien cada cosa que manejó lo hizo generando grandes niveles de bienestar en la gente. La gestión de los documentos, la gestión con el tema del vial, la gestión con los trenes, Florencio Randazzo, y todos los demás quienes tenemos realmente antecedentes de gestión y que somos gente que soluciona los problemas. Esa es la decisión. Por eso yo quiero juntar la necesidad, la conveniencia de hacer las primarias y que sea la gente la que elija de esa manera una plataforma política que realmente tiene capacidad de futuro y que no tiene los niveles de rechazo, que no son caprichosos, sino que la gente ya ha visto que las soluciones que buscan, si no vienen hoy del lado del actual gobierno, porque claramente hubo la decisión de la gente de cambiar de rumbo en 2015 para buscar nuevas soluciones en el nuevo espacio político, yo creo que con casi dos años de rodaje estamos viendo claramente que el actual oficialismo no tiene la capacidad de resolver los temas tampoco. Y en la primaria, vamos a ver, entonces, de un lado, a quienes estamos planteando con el liderazgo de Florencio Randazzo de una proyección al futuro, de un espacio que tiene la capacidad de resolver temas concretos de la gente, y del otro lado, a quien evidentemente ha llevado a cabo una parea con cosas positivas que habrá que mantener y profundizar, pero que no ha podido sacar a la Argentina, especialmente en los últimos parte de cuatro de los últimos seis años donde la Argentina está sumida en esta especie de crisis de identidad con el tema de la cuestión económica, la generación de empleos y todo lo que esto condiciona al ambiente socioeconómico y sociopolítico argentino, bueno, que realmente tampoco pudo encontrar las soluciones. Entonces, me parece que es esto, es de un lado que creemos que a la gente hay que mostrarle que tiene que ser la gente la que moderniza el peronismo eligiendo una plataforma política que tiene una protección completamente distinta. Da la sensación que el gobierno va a jugar hacia el lado de Cristina, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere polarizar, porque quiere que sea ella precisamente la rival para sacar alguna ventaja. Es más, ayer un diputado de Cambiemos me decía el gran temor que tiene el gobierno, o uno de los temores más importantes, que si Randazzo superara a Cristina, bueno, después podría el peronismo realmente unificarse detrás de Randazzo, con masa y obviamente de distintos lugares. En cambio, si fuera Cristina la que sería encabezando el peronismo, ya la cosa sería totalmente diferente y le va a facilitar de alguna manera al oficialismo poder mantenerse en el gobierno. ¿Esto también lo analizan así? Yo, en mi caso particular, que lo conozco al presidente Mauricio Macri, tengo una opinión más alta de él y no dudo de sus buenas intenciones para la Argentina de manera que siempre, digamos, en un grupo tan grande como es un oficialismo, puede haber algún dirigente que piense en la chiquita. Yo, la verdad, creo que no puede haber ningún dirigente político. Siempre, cuando uno accede a un nivel de dirigencia, uno comprende que puede tener algún nivel de egoísmo, puede mirar solamente la chiquita a la suya. Pero el líder del espacio político oficialista, el presidente Macri, yo la verdad que tengo una mejor opinión de él y no tengo dudas sobre sus buenas intenciones para el país y, por lo tanto, estoy seguro que él no piensa de esa forma. Yo creo que en su momento pudo haber llegado al gobierno aprovechando los malos resultados que venía teniendo, especialmente en la cuestión en la parte económica del gobierno anterior, pero me parece que en el futuro nadie quiere jugar un partido y salir campeón no ganándole a nada o jugando contra alguien que realmente no pude ganar. Porque verdaderamente los niveles de rechazo, pero los niveles de rechazo son simplemente producto del agotamiento de los ciclos políticos que es parte de un fenómeno mundial, urbis, urbis, urbis. Como dice, mire, el presidente Clinton de Estados Unidos, la gente aún no hay en Estados Unidos, y a mí me consta, y lo que le pagan por las conferencias, pero la gente lo tiene como uno de los mejores presidentes que recuerden. Y a nadie se le cruza por la cabeza, ni se le ocurre pensar que pueda volver a presentarse como ser presidente de los Estados Unidos. Y esto ya pasó después que ya había cumplido el ciclo de alternancia que le impone la Constitución. Es decir, en todos los países del mundo, aún los buenos dirigentes políticos, los que han protagonizado gestiones exitosas, bueno, se desgastan y la gente quiere algo nuevo para el futuro. Entonces, a mí me parece que es un tema simplemente así. Yo creo que no se trata nosotros de una buena visión positiva. Nosotros, como ve, no dudamos de las buenas intenciones del presidente de la nación. Tampoco dudamos de las buenas intenciones de la expresidenta, pero lo que nosotros necesitamos es proponerle algo nuevo a la Argentina y que sea la gente la que eliza. Y para eso están las primarias y hoy nosotros presentamos en una cantidad enorme los avales necesarios para dar los primeros pasos hacia la realización de esa primaria. Muy bien. La verdad que muy clarito, Santiago, vamos a seguir muy de cerca esta historia porque obviamente ya sé que están recorriendo la provincia desde hace tiempo, que se han movilizado y que, bueno, habrá que ir convenciendo intendentes, ¿no? Porque esta es también una de las carreras que hay que llevar a cabo para ver qué cantidad de intendentes van de un lado y del otro, porque, bueno, son en definitiva por ahí el termómetro o son los gerentes de cada lugar, ¿no? Y en definitiva... Sí, lo que pasa es que nosotros sabemos que los intendentes en muchos lugares le están pasando difícil. Y sí. Es el dirigente político que tiene la primera línea de respuesta frente a la gente. Claro. Y la gente no la está pasando bien, igual. Exactamente. Entonces, nosotros nos entendemos de los intendentes, pero nosotros también sabemos que los intendentes tienen un compromiso enorme con la justicia social y sabemos que no son miopes. Los intendentes saben que hoy pueden tener un desafío extra por la realización de una primaria, pero también saben que en el futuro inmediato van a tener que ir en algún momento a colgarlo de una boleta que tenga la posibilidad de romper o de perforar un techo del treinta o del veintiocho o del veintiocho por ciento, o sea, concretamente una boleta tiene que ir con una boleta arriba que no esté condicionada por los niveles tan grandes de rechazo que tienen los que ya cumplieron su ciclo político. Entonces, me parece que a Randazzo les presenta este espacio político que en cabeza a Randazzo les presenta una excelente oportunidad muy prometedora a futuro y nos parece que ellos van a considerar esto claramente. Santiago, le mando un fuerte abrazo, la verdad que un placer escucharlo y bueno, esperemos encontrarnos por acá prontamente y bueno, seguir muy atento esto que indudablemente va a ser una interesante puja, digamos, porque no es pelea, en realidad es una puja y es una muy buena oportunidad y yo coincido que las pasos han sido muy interesantes precisamente para que la gente inclusive defina quiénes quieren que sean los candidatos y no hay nada mejor que sea la gente misma y no por dedo, ¿no? Y no ser digitados desde arriba para determinar quién tiene que ir en cada lado. Así que bienvenido sea, ¿no? Claro, Juan. ¿Se acuerda que Perón decía que en algún momento que le preguntaron los socialistas, están los radicales, están los de izquierda, están los de derecha, están los peronistas, bueno, pero es que todos son peronistas. En definitiva lo que digo es que sean los argentinos los que decidan qué peronismo quieren hacia el futuro. Coincido. Un fuerte abrazo y muchas gracias como siempre. Otro para usted. Un gran saludo a la audiencia. Gracias, Juan. Muchas gracias. Santiago Montoya, un hombre muy importante que va a estar indudablemente, que ya está, ¿no? Trabajando desde hace rato con Randazzo, que va a presentar los avales en un ratito y que indudablemente yo creo que no es para asustarse. Al contrario. Me parece que las pasos son importantes. Lo que no me gustó, debo admitir, es que se menospreciara la posibilidad de que Randazzo sea candidato, en este caso, para pelear un lugar con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque me parece que cuando dijo Cristina, yo no puedo pelearme con alguien que fue ministro mío. ¿Y por qué no? Si hoy Cristina no es nada. Simplemente es una líder política, pero no tiene ningún cargo. Y Randazzo tampoco tiene ningún cargo. O sea, hoy están los dos con las mismas condiciones de poder participar. Y si no, la soberbia va a jugar un papel preponderante y me parece que no es buena. Digo, a veces hay que bajar un poquito los decibeles. No sentirse que es el dueño de la pelota. Porque un día te pasa que te sacan la pelota y te quedaste, sí, como te imaginas. Y ya le pasó a Cristina. Y ya le pasó al peronismo. Espero que hayan aprendido la lección. Y si no la aprendieron, bueno, las pasos tal vez sean interesantes como para analizar hasta qué punto realmente la pelea es pareja o no. Y hasta qué punto la gente también castiga la soberbia cuando en definitiva se quiere acreditar tu propio voto, que es solamente tuyo y absolutamente tuyo.